Samsung suspende la producción del Galaxy Note 7. El gigante tecnológico surcoreano ha interrumpido la fabricación de su buque insignia después de constatar ocho nuevos casos de incendio que afectarían a las baterías del dispositivo. El Samsung Galaxy Note 7 comenzó a venderse el pasado 19 de agosto, pero tras los primeros incidentes ese mismo mes, el fabricante decidió retirar del mercado dos millones y medio de unidades supuestamente defectuosas. Las ventas se iban a reanudar el 28 de octubre, pero los reguladores de Estados Unidos, Australia, Corea del Sur y China han vetado su comercialización al confirmar que la avería no está resuelta. Momentos después de conocerse la noticia, las acciones de Samsung se han desplomado en los parques asiáticos y lastran a una compañía que ya ha perdido más de 800 millones de euros.